Integrantes de la banda Los Popeyes que delinquían en varios de los municipios de Caldas pagarán tres años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir. A 15 integrantes de la banda Los Popeyes de Salamina les aprobaron un preacuerdo al que llegaron con la Fiscalía con el objetivo de obtener rebajas en las condenas a cambio de aceptar los cargos que les imputó la Fiscalía por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Además, la Fiscalía incluyó en la negociación condiciones de marginalidad de los procesados, es decir, de pobreza extrema y necesidad, lo que les mereció una rebaja adicional. El juzgado primero penal del circuito especializado de Manizales aprobó lo pactado entre los acusados y el ente acusador. Reconoció que se trata de una jugosa rebaja de pena obtenida. La audiencia en la que se verificó el preacuerdo se realizó en el Palacio de Justicia Fanny González. Cuatro integrantes de la banda, entre ellas dos mujeres, estuvieron presentes, pero la mayoría lo hicieron a través del sistema de teleconferencia, pues se encuentran recluidos en la cárcel de Salamina.